El fútbol es un deporte que ha sabido sorprendernos debido a las situaciones que han ocurrido en él. En algunos casos especiales pueden llegar a ser muy entretenidas, al punto de sacarnos una carcajada. Es por eso que te invitamos a ver momentos de comedia en el fútbol. Suscríbete si te está gustando porque iniciamos primero con esta situación, donde en pleno partido repentinamente se activan los dispersores de agua, tomando por sorpresa a todos los futbolistas que no comprendían qué era lo que estaba ocurriendo. Antes de realizarse este saque de banda, se puede apreciar cómo la pelota estaba resbalosa, entonces una persona del público ofreció su suéter para que el jugador pudiera limpiarla y así continuar con el juego. En este partido entre Japón y Alemania, se puede ver a Antonio Rudinger con una extraña forma de correr, que al mismo tiempo es graciosa, pero que sin embargo ha sido lo suficientemente efectiva para ganarle la posesión a su oponente. En este partido entre Valencia y Real Madrid, se pudo observar cómo Vinicius se iba a toda velocidad con la pelota, sin percatarse de que habían dos de ellas dentro del campo de juego, entonces un rival decidió aventársela para poder detenerlo. En esta otra ocasión también se puede ver al alemán que recibe un gran pase y se avienta a toda velocidad con su peculiar forma de correr, como si fuera Usain Bolt. ¡Qué extraño, ¿no? Por otro lado tenemos a este jugador, que sin razón alguna pateó la pelota directamente hacia el banquillo del equipo rival, desatando la locura de sus oponentes que se fueron directamente a buscarlo. Tenemos este momento, cuando Cristiano Ronaldo se estaba retirando hacia los vestuarios, una chica le llamó para tomarse una fotografía, sin embargo el portugués no le hizo caso y ella hizo este gesto gracioso. Seguimos con esta oportunidad, en el cual se puede apreciar cómo este equipo pudo marcarle un gran gol al Liverpool. Y en ese preciso momento vemos a su director técnico celebrando justo al frente de Jorgen Klopp. Por otro lado te traemos esta situación, donde el árbitro expulsa a uno de los jugadores de la Roma, y después de eso José Mourinho iba pasando cerca de ahí, pero al percatarse de que el juez aún tenía la roja en su mano, decidió echarse hacia un lado. Ahora tenemos como protagonista al Chicharito Hernández, debido a que el mexicano exageró un poco al recibir el contacto de sus oponentes, arrojándose al suelo como si lo estuvieran agrediendo. Por otro lado, vemos a este director técnico que se estaba quejando con el juez de línea, pero en realidad solo lo hacía en broma, incluso le guiña el ojo y le saca la lengua. Mira la gran jugada que hicieron los futbolistas del Rayo Vallecano. En el lanzamiento de este penalti, Oscar Trejo se la deja servida a su compañero Izzy Palazón, pero desgraciadamente la definición del palo se fue directamente afuera. Ahora hablamos de Thiago Silva, porque el defensor termina perdiendo la pelota con su oponente, pero para evitar el contraataque le mete la mano, siendo apenas amonestado a pesar del reclamo de los jugadores contrarios. Seguimos con esta chance, en donde el futbolista rival logra cabecear y el portero detiene el remate, quedándole justo enfrente al defensor Harry Maguire, que no quiso complicarse mandándola directamente hacia afuera. Te traemos lo que pasó en este partido entre la Roma e Inter, después de este gran gol de Paulo Dybala, haciendo su típica celebración. En la tribuna había un aficionado que estaba replicando ese mismo gesto a un amigo suyo que apoya al equipo opuesto. Vamos con esta jugada en la cual este futbolista le mete la mano a la pelota para ganarle la posesión a su rival, dejándola en el camino, aunque debido a esto fue amonestado con cartulina amarilla. Fíjate de este saque de banda que tenía que realizar Kyle Walker. El inglés arroja la pelota con mucha potencia, obligando a que su compañero Bernardo Silva tuviera que agacharse para no ser golpeado. Seguimos con Zlatan Ibrahimovic, debido a que al parecer al sueco le gustaba jugarse un poco con sus compañeros, ya que estando en el banquillo le metió un golpe a uno de ellos en la cabeza, y luego agarra otro del cabello. Fíjate en este portero, que al intentar controlar la pelota, este se le escapa entre las piernas, y luego al intentar tomarla con las manos también se le va, permitiendo que el oponente pudiera recuperarla y marcar el gol de manera sencilla. Mira como este jugador apenas se estaba recuperando de un golpe que había recibido, cuando repentinamente recibe un impacto de la pelota directamente en su rostro. Mencionamos este momento, en donde este jugador estaba siendo retirado en camilla, cuando repentinamente se pone en pie, al parecer no quería abandonar el campo de juego. En medio de este partido y el gol del Ajax, se puede ver en la tribuna a todas las personas celebrando, y a uno de ellos que iba bastante cargado de vasos de cerveza, el mejor momento para celebrar. Vamos ahora con este duelo entre estos dos futbolistas, donde primero uno de ellos es derribado al suelo, y luego logra levantarse para derribar a su oponente, pero este se queda en el suelo simulando una severa agresión que jamás existió, durante bastante tiempo tirado sobre el suelo. Seguimos con esta ocasión, en donde este futbolista va a buscar la pelota ajustando la banda, y es empujado ligeramente por su oponente, llegando al punto de patinar con el manto que cubría la pista de atletismo, teniendo que ser detenido por alguien del banquillo. Nos vamos a lo que fue la tanda de penaltis entre Francia y Argentina, cuando Aurelien Chouameni falla su lanzamiento, y el Dibu Martínez lo celebra con este bailecito bastante gracioso. Luego al momento de recibir el guante de oro, lo celebra con este gesto tan propio de él. Ahora nuestro protagonista es el brasileño Anthony, porque después de recibir la pelota, realiza esta serie de giros con ella, y no solamente en ese encuentro sino en otro, donde realiza el mismo truco en frente de sus rivales, aunque luego el pase que dio no fue muy bueno, ante la mirada expectante de su director técnico que no lucía muy contento por esto. Cómo olvidar lo que ocurrió al finalizar aquel encuentro entre Chelsea y Tottenham, ya que Antonio Conté y Thomas Tuchel, se disgustaron el uno con el otro al momento de darse el saludo, ocasionando un tremendo problemón, en donde todo el mundo tuvo que intervenir para separarlos. Vamos con esta acción, en la cual se puede ver en pleno partido que un aficionado ingresa al campo de juego sin su camiseta para que Lionel Messi le firmara la espalda. Para desgracia suya, cuando el argentino recién lo estaba haciendo, llegaron los encargados de seguridad para retirarlo del campo, viéndose bastante devastado por esto. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Barcelona e Inter de Milán, después de esta polémica de mano de uno de los futbolistas italianos, y el reclamo de Xavi Hernández, justo con los jugadores del equipo blaugrana, al mismo tiempo que el director técnico Simeone Isangui miraba de reojo la situación. En este caso nos centraríamos en el portero Pierluigi Golini, debido a que el guardameta de la Fiorentina intentó controlar la pelota en el aire, pero abusó un poco de la confianza, provocando la pérdida y la recuperación del rival, que no perdonó y pudo mandar la pelota a guardar. Pasamos con esta situación donde ocurre todo dentro del área, primero el intento de la definición de este delantero que no pudo golpear la pelota, luego el rechace de los defensores que se enredan entre ellos mismos y la pelota da en el travesaño, finalmente la definición de un jugador que fue tapada por el portero, sin duda alguna la pelota no quería ingresar al arco. No podíamos dejar atrás este momento gracioso, en el cual el youtuber Speed logra marcar el gol y lo celebra con mucha euforia haciendo la celebración de Cristiano Ronaldo, sin darse cuenta de que su anotación había sido anulada por posición adelantada, aunque a pesar de eso el estadounidense se había quitado hasta la camiseta, siendo amonestado por eso, luego se va corriendo hacia donde estaba el árbitro para golpearlo con ella, que parecía fácil para la guardameta, lamentablemente la pelota se le escurrió por debajo de una manera muy vergonzosa para terminar dentro de su arco. Ahora vamos con esta portera, que estaba saludando con los puños a sus compañeras, pero tristemente se olvidó de una de ellas, que quedó con los puños colgados en el aire. Mira como esta jugadora que se encontraba en el banquillo estaba tranquila cuando de repente se le obsequió un frasco de pepinillos del cual ella empezó a beber, al parecer es muy fanática ya que se alegró mucho con una gran sonrisa en su rostro. Esta jugadora tenía la mesa servida para marcar el gol simplemente empujándola, con la portera prácticamente vencida, lamentablemente no puso el pie correctamente y la mandó directo a afuera, las personas en el público no lo podían creer. Mira como esta portera en su intento por despejar la pelota, se la estrelló a la futbolista que estaba interpuesta, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Otra que tampoco pasó un muy buen momento fue esta defensora de Camerún, que en este centro intenta despejar la pelota pero falla y la esférica termina dentro de su propio arco. ¿Cómo no lamentarse por esto? No podíamos dejar atrás el increíble fallo de la jugadora Wendy Renard en este penalti. Luego que la guardameta le haya atajado el disparo, la francesa en el rebote la mandó directamente afuera. Esta es una de esas chances que no sabes cómo se desperdiciaron. Esta defensora también quiso cumplir con su trabajo despejando la pelota, pero se la estrelló en el rostro a su rival, dejándola completamente aturdida en el suelo, haciendo que su recuperación demorara un poco, mientras era atendida por el personal médico. Fíjate cómo este entrenador, cuando estaba dándole las indicaciones a su futbolista para que se prepararan para ingresar al campo, le tocó el pecho mientras le daba ánimos y ella no dijo nada al respecto. Ahora vamos con esta acción. Cuando la portera estaba tendida sobre el césped, una jugadora intentó tomar agua con una botella, pero la había tomado al revés, así que su compañera tuvo que ayudarla para indicarle cuál era el sitio correcto. También tenemos a esta defensora, que se olvidó por un momento de la pelota y se fue directamente a cometerle falta a la rival, ganándose merecidamente la expulsión del partido. Fíjate el error que cometió esta portera cuando intenta patear la pelota cuando ésta estaba en el aire, pero falla y le queda la oportunidad a la rival que pudo patear para que ingresara al arco con mucho suspenso. Seguimos con esta defensora, que después de haber perdido la pelota con su rival, no se permitió que ésta se fuera muy lejos, ya que le tomó por el cabello para derribarla al suelo, como consecuencia se fue amonestada. También tenemos a esta jugadora, que después de haber marcado este buen gol, se fue a celebrar quitándose la camiseta, algo que no es muy usual de ver en las chicas. Fíjate de esta defensora que cometió falta a su rival, y luego de haber expresado su disgusto, se arrojó al suelo como si le hubieran agredido, aunque tuvo que pararse inmediatamente porque no pudo engañar a nadie. La hermosa futbolista Alesha Lehmann, después de haber marcado este buen gol, hizo una celebración muy parecida a la de Sioux de Cristiano Ronaldo, pero con un toque personal señalando su dorsal hacia el público. Por otro lado, en este disparo de esta futbolista que dio en el rostro de la defensora, dejando la knockout sobre el césped, aunque bueno, pudo cumplir con su función defendiendo a su equipo. Además, miramos a estas futbolistas, que en un choque sus botines se quedaron enredados entre sí, siendo esto un momento de mucha risa para ambas, así que tuvieron que detenerse para separar sus zapatos. Cuando la situación parecía controlada tras este centro, la defensora se complicó a sí misma y a su portera cuando intenta despejar, ya que termina poniendo la pelota en su propio arco, molestándose mucho por su error y es bastante entendible. Pasamos con esta acción donde esta futbolista marcó el gol y se fue a celebrar junto con sus compañeras, bailando en grupo de una manera bastante creativa. Lo importante es que estaban disfrutando del momento. Hasta ahora la situación estaba bien, la portera le pasa la pelota a una de sus compañeras, pero cuando ésta intenta devolvérsela, la guardameta no pudo controlarla y la esférica terminó dentro de su propia meta. Una situación parecida fue la de estas futbolistas, cuando la inglesa tomó por el cabello a su rival para no permitir que se le escapara. Sin embargo, momentos después, fue levantarla del suelo con mucha amabilidad, mientras que la jugadora se quejaba por esta falta. Luego del pase atrás, la portera controló la pelota, pero se dejó comer por la presión de la rival, para que ésta pudiera tocarle la pelota y meterla dentro de su arco, yendo a celebrar con mucha alegría junto a sus compañeras. Después de este gol del Norwich ante el Liverpool, se puede ver como estos dos jugadores celebran dándose un beso, un gesto bastante extraño que nadie se esperaba. Mira a este guardameta, que intentó despejar la pelota, pero no le pegó muy bien, regalándosela directamente a un rival que no desaprovechó la oportunidad y la golpeó de primera para marcar un verdadero golazo. Por otro lado tenemos a Sebastian Haller, que pudo gambetear sin ningún tipo de problema al guardameta, pero al momento de realizar el recorte para definir, se termina resbalando, perdiendo la posesión de la pelota. Mencionamos a Antonio Rudinger, porque el alemán tuvo esta oportunidad de gol pegándole desde una larga distancia, pudiendo abatir al guardameta, y en su celebración hace este gesto sacando la lengua. ¡Qué gracioso, no! Te traemos a Eric Dyer como protagonista, ya que el jugador del Tottenham tuvo esta oportunidad inmejorable para marcar el gol de cabeza, pero su remate se va afuera, provocando que su director técnico y también toda la afición se lamentaran por este fallo. Fíjate cómo se le sale el botín al jugador Ryan Gravenberch. Debido a esto, el neerlandés tuvo que pedir que le trajeran un par para cambiárselos, por eso un oponente tomó uno de sus botines y lo arrojó afuera para que el jugador saliera del cuarto de juego. En el partido entre el borruseador Mundial Bayern Múnich, tuvimos este terrible error del portero Gregor Kovel, al querer despejar un pase en profundidad, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo para terminar dentro de su arco. Mira este momento, cuando Sadio Mane recibe una falta y para más colmo Mateo Kovacic le mete un pelotazo cuando se encontraba sobre el suelo, desatando un poco la furia del senegalés. Vamos con esta acción, en donde estos futbolistas chocan cuerpo a cuerpo y uno de ellos cae al suelo derribando a uno de los encargados del equipo de seguridad, que quedó un poco sorprendido por lo que había pasado. Fíjate como el director técnico Michael Arteta estaba copiando exactamente el gesto que estaba haciendo el árbitro. Qué extraño, ¿no? Por otro lado, se puede ver como este jugador le mete un jalón de brazo a su oponente para quitarle la pelota y en el preciso momento cuando va a tomarla, otro de ellos patea una segunda pelota para impactársela a la suya. Nuestro protagonista sería Pep Guardiola, ya que después de esta chance desperdiciada por su equipo, el director técnico arroja su botella de agua hacia el suelo y luego la patea hacia el banquillo, teniendo después que disculparse por haber hecho eso. No podíamos dejar atrás esta acción de Pablo Fornals, ya que el jugador del Whiteham pudo lucirse de gran manera con esta definición tipo escorpión, sorprendiendo a todos con este gran gol. En esta situación se puede ver al brasileño Anthony, que estaba encarando frente a frente a su oponente y de tanto realizar fintas, se termina resbalando y pierde la esférica contra él. A lo largo de esta acción se puede ver nuevamente al portero Gregor Kovel, ya que volvió a cometer un terrible error imperdonable, cuando intenta despejar la pelota pero se resbala y esta queda a merced de un rival que solo tuvo que empujarla. Ahora hablamos de Ndoyen Malen, que tuvo esta oportunidad clara de contraataque para su equipo, pero su pase para su compañero Jude Bellingham fue verdaderamente malo, perdiéndose de esta chance. Tenemos esta acción, donde este futbolista se resbala y desde el suelo intenta despejar la pelota con la cabeza, pero más bien sirvió para colocársela en bandeja de plata a su oponente que no perdonó y marcó el gol. En este centro al área se puede ver como Thomas Müller se interpone ante su oponente Sven Ulrich, para intentar despejarla, pero en lugar de eso la pone en propia meta. Al igual que lo que le ocurrió al portero David De Gea en esta oportunidad, debido a que la pelota se le escabulló entre las piernas, quedando viva para que un rival se interpusiera y la mandara a guardar. De seguro ese no fue su mejor día de suerte. También en este partido entre Liverpool y Manchester City, se puede apreciar el increíble fallo de Erling Haaland, después de que le quedara el rebote tras un disparo de Phil Foden, y el noruego mandara la pelota contra el travesaño. Pero aún más increíble es ver como este futbolista tenía el arco vacío para marcar el gol plácidamente, y en su definición dio directamente en el palo, de seguro tendría pesadillas con ese momento. Por otro lado tenemos esta jugada de Dejan Kulusevski, en la cual el jugador del Tottenham logra eludir al portero, y le queda el arco vacío para definir, pero extrañamente se termina tropezando al momento de impactar la pelota, desperdiciando esta gran chance. Continuamos con este momento muy gracioso, en el cual se puede ver a este portero que estaba demorando mucho en realizar el saque, arrojando la pelota contra la valla publicitaria con la intención de poder ganar un poco más de tiempo. Algo similar a lo anterior le ocurrió al portugués André Silva, que recibe esta pelota para definir con la portería vacía, pero desgraciadamente su definición dio en el travesaño, ¿cómo no va a tomarse la cabeza por este fallo? Tenemos a Erin Haaland, que en esta oportunidad se puede ver como se estaba burlando un poco de su oponente, ya que estaba bastante harto de él. Ahora vamos con esta acción en la cual, Lucas Shaw define sobre la media luna y un defensor intenta despejarla con la cabeza, pero en lugar de eso la termina deteniendo con la mano, siendo claramente expulsado por esto. Pasamos con esta acción protagonizada por Yacine Bono, debido a que el portero marroquí casi comete un gol en contra bastante vergonzoso al intentar pasar la pelota a un compañero, suspirando bastante porque esto no ocurrió. Seguimos con este momento en donde el portero logra interponerse ante el futbolista, pero este queda tendido sobre el suelo, y el guardameta se le queda viendo, perdiendo la concentración por completo, esto fue aprovechado por otro rival que le quitó la esférica y marcó el gol. En este encuentro entre Manchester City y Manchester United, se puede apreciar esta jugada donde Kevin De Bruyne le gana la posesión a Casemiro, lanzando el centro para el gol de cabeza de Jack Grealish. Pero lo llamativo estuvo en cómo el brasileño y el belga estuvieron agarrándose de manos, qué raro, ¿verdad? Pasamos con esta situación, en la cual este futbolista estaba encarando a sus oponentes, que se terminan tropezando entre ellos mismos, y luego define por encima del guardameta, pero la pelota impacta en el palo, y luego le rebota a un defensor que estaba retrocediendo para terminar dentro del arco. En esta situación hablamos sobre este gol que hicieron los futbolistas de la Fiorentina, con el centro al medio para que llegara uno de ellos definiendo de gran forma. Y en la celebración se puede ver cómo simula ser el árbitro, verificando con la mano en el oído lo que decía el VAR. En este encuentro entre Manchester City y Newcastle, se puede apreciar cómo Erling Haaland se agarra la camiseta junto con su oponente, al mismo tiempo que en su rostro se podía ver una sonrisa, pero lamentablemente el árbitro le saca tarjeta amarilla a los dos, al mismo tiempo que el otro jugador se reía. Tenemos lo que significó este saque de banda a favor del Acer City, que estaba siendo cobrado por Christian Fudge. Pero el austríaco al percatarse de que Alexis Sánchez estaba entrometido en frente, pues decidió arrojársela directamente a él, y el chileno hizo un poco de teatro tirándose al suelo acusando dolor. Durante este partido entre Liverpool y Everton, se puede ver cómo la pelota rebota en la mano de Andy Robertson, y el árbitro la sanciona. Pero aún así, el escocés continuó jugando con la pelota y la arrojó lejos, llevándose un empujón del portero Jordan Pickford. Debido a esto, el jugador de Liverpool le reclamó un poco a los oponentes, y luego se echó a reír a carcajadas con el guardameta. Ahora vamos con esta acción, donde este jugador saca un remate desde fuera del área, que fue directamente hacia donde estaba el portero. En su intento por tapar la pelota, se le escabulle para metérsela entre las piernas y terminar dentro de su portería. En este córner se puede apreciar un cabezazo de un futbolista que pasa entre las piernas del defensor que estaba puesto justo al lado del palo, para terminar de forma increíble dentro de su portería. Te traemos lo que fue la celebración de los jugadores Anthony y Lisandro Martínez, junto con su director técnico Eric Tenhang, tirándose unos pasitos prohibidos. Tenemos a José Mourinho, que fue amonestado por el árbitro luego de haber hecho una jugada sucia, yéndose hacia el banquillo del equipo rival para espiar cuál era la estrategia que iban a usar. En esta oportunidad, cuando el árbitro señala el final del partido, los jugadores se pusieron a celebrar, incluyendo el cuerpo técnico, pero fíjate cómo el portero de la alegría alza al juez, haciendo que éste le metiera unos manotazos para quitárselo de encima. Miramos a Memphis Depay, cuando se retira hacia el banquillo saludando a sus compañeros, mientras que Jorginho Wijnaldum se queda con el puño extendido esperando que su compañero lo saludara, y sonreía un poco disfrutando esto. Esta disputa entre Roberto Soldado e Iván Alejo, terminó con un manotazo por parte del jugador de Levante, y que su rival se haya tirado al suelo, además que posteriormente haya tenido que ser retirado en camilla. ¡Qué extraño, ¿no? Luego del gol de Harry Kane, en su celebración con sus compañeros, se puede ver a uno de ellos que había alzado su mano para chocar los cinco con alguien, pero para desgracia suya, nadie pudo verlo. Este defensor en su afán por despejar la pelota, la termina dejando viva justo enfrente para que llegara un jugador rival para tomarla y marcar el gol. De seguro ese no fue su día de suerte. También tenemos a Kylian Mbappé, que en su conducción con la pelota se tropieza con el césped, y luego esta se le termina yendo por la línea final, además de que la tortuga se termina llevando la valla publicitaria. En el partido entre Barcelona y Manchester United, tuvimos esta acción donde Franky Ndejon, intenta ir tras la pelota, pero se tropieza con su compañero Ansu Fati, para que esta quedara en los pies del jugador Fred, que sacó el remate que se fue por muy poco afuera. Fíjate como Dele Ali se tropieza con el césped y termina cayendo al suelo, ocasionándole gracias a sus compañeros que estaban viéndolo desde el banquillo. También tenemos a este jugador, que luego de tomar la pelota y mirar hacia el sitio donde quería realizar el pase, no logra patear la pelota, cayendo al suelo penosamente, permitiendo que su rival pudiera recuperar la posesión. Seguimos con esta acción, donde la defensora no le da muy buen pase a su portera, sin embargo esta logra tomar la pelota, pero en su afán por realizar el despeje, se resbala y la manda directo hacia el córner. En este centro, se puede ver como el defensor intenta despejar la pelota, pero no lo hace de la mejor forma, marcando un gol en contra bastante vergonzoso. Te traemos esta oportunidad de penalti, donde el jugador que iba a ejecutar, tuvo una gran paciencia para realizar el cobro, ya que realizó una carrera lenta, haciendo skipping para posteriormente marcar el gol. Otro que tampoco vivió su mejor día, fue este futbolista, que intentó realizar el cambio de banda, para pasar la pelota a su compañero, pero su puntería no estuvo muy fina, ya que la termina poniendo en su propia portería, marcando un gol en contra bastante vergonzoso, es entendible que se haya lamentado mucho. Ahora vemos como Anthony Martial, tenía que abandonar el campo de juego, siendo sustituido por Kylian Mbappé, que cuando ingresa, le coloca la mano para saludarlo, pero su compañero al parecer, no andaba de muy buen humor, ya que no quiso corresponder a su saludo. Fíjate como estaban estos futbolistas, y el director técnico pendientes del partido, luego de que su equipo marcara el gol, lo celebran todos poniéndose en pie. Este jugador recibe la pelota, y le domina un poco en el aire, para luego intentar pasarla atrás, sin embargo la termina regalando, para que su oponente diera el pase al medio, y otro llegara para empujarla. Luego en este cabezazo, y que el arquero haya podido tapar justo sobre la línea, la pelota le queda justo enfrente a uno de los rivales, que se termina tropezando con un compañero suyo, mandando su remate directamente hacia afuera. Continuamos con este momento, cuando se lanza el centro al área, la pelota rebota en un defensor, que estaba casi de espaldas, para terminar marcando el gol en propia meta. Hablamos un poco de Richarlison, es que el brasileño en pleno partido, se puso a dominar la pelota, para crear un poco de espectáculo, pero esto le saldría caro, ya que un futbolista rival, le metió un tremendo patadón, dejándola dolorido en el césped. Pasamos con esta situación, donde el portero del Arsenal, Aaron Remsdale, intenta despejar la pelota, pero se la impacta directamente en el rostro, a su rival, Alexander Mitrovic, dejando al serbio knockout sobre el césped. Ahora vemos lo que ocurrió en esta oportunidad, después de que los futbolistas hayan marcado el gol, y se hayan ido a celebrar con su público, además de esto, se puede ver como la cámara enfoca al director técnico del equipo rival, que se molestó bastante por esto. Mira lo que ocurrió en esta oportunidad, luego de que este futbolista pudiera marcar el gol, uno de los defensores tiró la pelota lejos, para que este no pudiera tomarla. Sin embargo, el jugador fue hasta donde estaba el recogepelotas, para pedirle otra, y este también la pateó bien lejos. Vemos como este defensor intenta despejar la pelota, pero rebota en su rival, que estaba haciendo presión, para quedarle justo enfrente, facilitándole las cosas para marcar el tanto. Podemos ver cuando este futbolista se estaba preparando para ingresar al campo de juego, y estaba recibiendo algunas indicaciones por parte del director técnico, al mismo momento que uno de los rivales estaba intentando espiar para ver cuál era la estrategia, y el jugador le mete un golpe en la cabeza para que dejara de hacer eso. No podemos explicar qué fue lo que ocurrió en esta acción, luego de este pase largo, el guardameta sale a anticipar, pero al ver que la pelota se eleva, le coloca las manos sabiendo que estaba muy lejos de su área, es por eso que el árbitro no lo perdona y le saca la roja. En este partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Mönchengladbach, se puede apreciar como Jan Sommer le ataja dos pelotas claras a Sadio Mane, e instantes después pudo atajarle este mano a mano al héroe Sané, ahogando el grito de gol de la afición del equipo bárbaro, al mismo tiempo que su director técnico Julian Nagelsmann arengaba con toda la euforia de su equipo. Pasamos con este momento en una acción de ataque para el Manchester United, cuando Bruno Fernández realiza el corte y dispara a portería, pero el guardameta pudo tapar su remate. Luego de esto se puede ver al Casemiro que le estaba reclamando al portugués por no haber pasado la pelota, teniendo a otros compañeros que estaban libres para marcar el gol. Vamos con este momento protagonizado por Dani Carvajal y Frank Ribery, cuando el francés le mete una cachetada al jugador del Real Madrid. Luego esta disputa cuerpo a cuerpo donde se dan algunos empujones y el jugador del Bayern lo pone contra el suelo, teniendo que obligar la intervención del árbitro para que las cosas no pasaran a mayores. Este defensor intentó retroceder la pelota para su portero, pero desgraciadamente la termina regalando al rival que pudo gambetearlo para sacárselo de encima y marcar el gol a pesar del esfuerzo del defensor por intentar despejarla. De seguro su director técnico no estaría muy contento con él. Tido del FC Barcelona contra el Getafe, se pudo ver a estos chicos que estaban subidos en un árbol para poder apreciar una gran vista del estadio y del encuentro. Así como también Xavi pudo bajar la pelota de manera magistral, colocándole el taco llevándose la atención de todos los que se encontraban presentes. Fíjate en la previa del partido entre el Real Madrid y el Chelsea, Karim Benzema saludó a este niño que se sorprendió de gran forma por haber sido capaz de tener al frente a este jugador francés. Y también Carlo Ancelotti, demostrando bastante calidad mientras la dominaba en el aire, haciendo que el público lo aplaudiera y lo vitorearan. Por más que se pasen los años, este toque futbolístico no se pierde nunca. En esta oportunidad de definición del delantero y de rechace del defensor, la pelota se termina metiendo de manera increíble en el arco, mientras el portero lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. Vemos ahora cómo este defensor intentó devolverle la pelota a su guardameta, pero le termina metiendo un pase muy comprometedor. Hace un punto donde el cancerbero no pudo llegar y la esférica terminó dentro de su propio arco. Durante el partido entre Leeds y Liverpool, tuvimos este imperdonable error de Ibrahim Konaté, que perdió la pelota ante el colombiano Luis Iniesta, que definió de la mejor forma para darle el tanto a su equipo. Bukayo Saka tuvo la chance de patear este penalti y pudo convertirlo sin ningún problema en gol. Lo llamativo estuvo en que la tribuna se encontraba un afán muy especial, nada más y nada menos que Kim Kardashian. Fíjate cómo esta futbolista que iba a realizar el saque de banda le metió un golpe con la pelota a su defensora que se encontraba en frente suyo. Ante tal agresión, la árbitra tuvo que sacarle amarilla por esa acción antideportiva. Este jugador tenía la oportunidad de marcar el gol con la meta vacía, pero no le colocó el pie correctamente a la pelota, perdiéndose de la anotación de una forma muy insólita. Darwin Núñez quiso sacar mucho provecho de esta situación. En un forcejeo con un defensor rival, el uruguayo se arrojó al suelo después de sentir el contacto ligero en su rostro, mientras que el oponente no entendía qué era lo que estaba pasando. Pasamos con este momento muy desafortunado para el portero. Un disparo rasante que se terminó elevando, debido a las malas condiciones del campo en su área, para que la esférica pasara por encima de su cabeza y se metiera en la portería. Este portero se terminó enredando por sí solo ante la presión del rival, perdiendo la pelota facilitando las cosas para el gol del equipo contrario. Vemos cómo este jugador intentó salir en conducción con la pelota, pero la termina regalando a un rival para que se armara el contraataque, con un centro al punto penal que fue concretado de cabeza para el gol de los ingleses. Te traemos esta acción dada en un partido entre Chile y Paraguay, donde se lanza un centro cerrado que tomó por sorpresa al guardameta Anthony Silva. La pelota pica en el suelo y luego rebota en él para meterse en su propia meta. ¡Qué vergonzoso! Así como de igual forma, este defensor intentó tirar el pase hacia atrás, pero más bien habilitó a un jugador rival, que supo definir de la mejor forma ante la salida del portero. Y es que Mou era un especialista en guardar la calma en momentos de situaciones de alegría. Fíjate este partido contra la Juventus, donde un futbolista marca el gol y todos en el banquillo saltaron de alegría, mientras que el director técnico Ní se inmutó y continúa dando las indicaciones a su auxiliar. Está en la previa del partido entre el Real Madrid y el Chelsea. Karim Benzema saludó a este niño que se sorprendió de gran forma por haber sido capaz de tener al frente a este jugador francés. Y también Carlo Ancelotti, demostrando bastante calidad mientras la dominaba en el aire, haciendo que el público lo aplaudiera y lo vitorearan. Por más que se pasen los años, este toque futbolístico no se pierde nunca. En esta oportunidad de definición del delantero y de rechace del defensor, la pelota se termina metiendo de manera increíble en el arco, mientras el portero lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. Vemos ahora como este defensor intentó devolverle la pelota a su guardameta, pero le termina metiendo un pase muy comprometedor. Hace un punto donde el cancerbero no pudo llegar y la esférica terminó dentro de su propio arco. Durante el partido entre Leeds y Liverpool, tuvimos este imperdonable error de Ibrahim Konaté, que perdió la pelota ante el colombiano Luis Sinisterra, que definió de la mejor forma para darle el tanto a su equipo. Bukayo Saka tuvo la chance de patear este penalti y pudo convertirlo sin ningún problema en gol. Lo llamativo estuvo en que la tribuna se encontraba un afán muy especial, nada más y nada menos que Kim Kardashian. Fíjate cómo esta futbolista que iba a realizar el saque de banda le metió un golpe con la pelota a su defensora que se encontraba en frente suyo. Ante tal agresión, la árbitra tuvo que sacarle amarilla por esa acción antideportiva. Este jugador tenía la oportunidad de marcar el gol con la meta vacía, pero no le colocó el pie correctamente a la pelota, perdiéndose de la anotación de una forma muy insólita. Darwin Núñez quiso sacar mucho provecho de esta situación, en un forcejeo con un defensor rival, el uruguayo se arrojó al suelo después de sentir el contacto ligero en su rostro, mientras que el oponente no entendía qué era lo que estaba pasando. Pasamos con este momento muy desafortunado para el portero, un disparo rasante que se terminó elevando, debido a las malas condiciones del campo en su área, para que la esférica pasara por encima de su cabeza y se metiera en la portería. Este portero se terminó enredando por sí solo ante la presión del rival, perdiendo la pelota facilitando las cosas para el gol del equipo contrario. Vemos cómo este jugador intentó salir en conducción con la pelota, pero la termina regalando a un rival para que se armara el contraataque, con un centro al punto penal que fue concretado de cabeza para el gol de los ingleses. Te traemos esta acción dada en un partido entre Chile y Paraguay, donde se lanza un centro cerrado que tomó por sorpresa al guardameta Anthony Silva. La pelota pica en el suelo y luego rebota en él para meterse en su propia meta. ¡Qué vergonzoso! Así como de igual forma, este defensor intentó tirar el pase hacia atrás, pero más bien habilitó a un jugador rival, que supo definir de la mejor forma ante la salida del portero. Y es que Moe era un especialista en guardar la calma en momentos de situaciones de alegría. Fíjate este partido contra la Juventus, donde un futbolista marca el gol y todos en el banquillo saltaron de alegría, mientras que el director técnico ni se inmutó y continúa dando las indicaciones a su auxiliar. Cristiano Ronaldo jugando para su nuevo equipo, Al Nassar, llamó mucho la atención de los espectadores y de las redes sociales, por esta acción donde intenta luchar la pelota con un rival, pero lo sostiene del cuello y le hace una maniobra que parece sacada de lucha libre. Como consecuencia tuvo que ver la tarjeta amarilla. Tenemos al defensor del Wetham, Nayef Aguert, que recién había ingresado de cambio en este partido contra el Newcastle, pero cometió un error lipidario al perder la pelota en un sitio comprometedor, que culminaría en el pase al medio y la definición de Callum Wilson, para el tanto de las hurracas. En el encuentro entre el Napoli y Milán, tuvimos esta disputa entre Teo Hernández y el Chucky Lozano, en la cual el francés le celebró en el rostro por haber ganado el saque de banda, pero esto no le gustó para nada al mexicano que le metió un empujón y las cosas se calentaron un poco entre ellos dos. Fíjate en este gol de Jorginho Wijnaldum, donde todos en el banquillo habían celebrado y José Mourinho se encontraba dando las indicaciones a otro futbolista que iba a ingresar, pero cuando vio que este se puso a celebrar, le pidió calma haciéndole un gesto con la mano. Luego de este gol, los futbolistas de Boca Juniors intentaron apresurarse quitándole la pelota al guardameta, que no quería soltarla por nada del mundo, incluso se arrojó al suelo. Esto desembocó en que futbolistas de ambos equipos se calentaran haciendo agarrones y empujones. Los futbolistas del Liverpool intentaron cobrar de manera estratégica este tiro libre, con la dejada del pase de Mohamed Salah, para que Alexander Arnold la impactara de primera, pero esto no terminaría bien, ya que la esférica impactó en un compañero suyo que se encontraba en la barrera. Por otro lado, este portero quiso pasarse de listo, burlando primero a un rival después de haber pisado la pelota y saliendo en conducción con ella. Pero la desplazó tan lejos que permitió que otro rival se acercara y pudiera robársela, definiendo con el arco vacío. En este partido entre Liverpool y Manchester City, luego de la anotación de Julian Alvarez tras el pase de Jack Grealish, podemos observar como Erling Haaland, que se encontraba en el palco, estaba celebrando con mucha alegría, al igual que Pep Guardiola dentro del campo de juego. Sin embargo, el director técnico le dirigió algunas palabras a los futbolistas Reds, que estaban pasando cerca suyo. Ahora vamos con este momento bastante extraño, donde el guardameta se complica a sí mismo al despejar la pelota, y se la termina estrellando en la espalda al delantero que estaba haciendo presión. El rebote quedó a merced de un compañero que intentó definir, pero al hacerlo, la pelota se desvía en un defensor para meterse en el arco. Más allá de que la resolución no fue la mejor, el resultado fue el esperado. Pasamos a mencionar lo que ocurrió en el partido de ida entre el Manchester United y el Sevilla, cuando los Red Devils se encontraban ganando por un marcador de 2 a 0, pero todo cambiaría cuando Harry Maguire ingresó de cambio. En el último minuto, en un cabezazo de N-City, la pelota impacta en el rostro del defensor inglés, para que se metiera en su propia meta de forma increíble, dándole el empate final a los españoles justo sobre la hora. Nadie podía creerlo, ni siquiera el director técnico Eric Tenhang. Repasamos lo que fue la terrible actuación de Dayo Dupamecano. En el partido de vuelta contra el Manchester City, en la primera acción había cometido una falta en donde se había ganado la tarjeta roja, pero como Erling Haaland estaba adelantado, se le unió a la expulsión. Sin embargo, después cometería un penalti bastante tonto al meterle la mano a la pelota, por lo cual fue amonestado, pero el noruego fallaría la pena máxima. Para completar el terrible partido del defensor, en esta acción de ataque se resbala, permitiendo que el delantero pudiera pasar de manera fácil y marcar el gol. Un partido del olvido para este futbolista. Durante el cobro de este penalti, se puede ver como unos hinchas que estaban en la tribuna, se habían bajado el pantalón mostrando su parte trasera, para intentar distraer al ejecutor. Sin embargo, esto no tendría ningún tipo de efecto, ya que pudo marcar el gol. Luego de una segunda ocasión de penalti, ellos seguían con esa actitud, haciéndole señas al jugador que tenía que patear. Pero por nueva ocasión, esto terminó en gol sin ningún problema, aunque el portero había podido tapar el remate. Mira cómo en este disparo de Nico Williams, la pelota impacta en su compañero Iñigo Martínez, desperdiciando esta chance de gol. Fíjate en lo que ocurrió en esta disputa entre los futbolistas. Uno de ellos intentó besar al otro, debido a que le lanzó un beso, pero por suerte, el rival tuvo muy buenos reflejos para esquivarlo. Tenemos este choque entre Denzel Dumfries y uno de los futbolistas rivales, donde el neerlandés le termina bajando el pantaloncillo a su contrincante. ¡Qué gracioso, ¿verdad? En este partido, el guardameta cometió un error debido a su falta de entendimiento, ya que se confundió con la línea de rugby creyendo que era el borde de su área, y esto hizo que tomara la pelota estando fuera de ella y tuviera que irse expulsado. Fíjate cómo este futbolista estaba en el banquillo. Intentó alzar la pelota cuando ésta salió por la banda, pero se la terminó metiendo contra su propio rostro. Apreciamos este error del portero de la Real Sociedad, Alex Ramiro, que pierde la posición de la esférica ante la presión de Tammy Abraham, para que la pelota fuera en dirección hacia uno de sus compañeros, que no supo definir de la mejor manera. Ahora vemos cómo después de este encuentro, Thomas Müller, Joshua Kimmich y Marcus Thuram, habían quedado en buenos términos, sonriendo los tres, pero repentinamente el árbitro amonestó a Kimmich, haciendo que éste se enojara grandemente con él. Después de este mal pase de uno de los defensores, el futbolista rival aprovechó para robar la pelota y eludir al guardameta para marcar un verdadero golazo. Este jugador casi comete un penal bastante penoso. Luego de haber chocado contra uno de los rivales, había tomado la pelota con su mano, pero rápidamente la soltó para continuar jugando. Menos mal que el árbitro no pudo percatarse de esto. Pasamos con este momento donde el futbolista intentó hacer que el árbitro sancionara falta, luego de caerse de una manera muy chistosa al suelo. En este intento de gol por parte de los futbolistas de rojo, el defensa y el portero intentaron anticipar el pase, pero desgraciadamente la esférica chocó entre ellos dos para meterse de carambola en su propia meta. Este futbolista intentó zafarse de la marca de tres jugadores rivales, pero terminó perdiendo la esférica contra ellos, permitiendo que el equipo rival anotara un muy buen gol, después de haberse dejado desparramado al portero. El futbolista mexicano Chicharito Hernández exageró demasiado en esta acción, luego de ser rodeado por tres futbolistas rivales, cuando apenas recibió el contacto por parte de uno de ellos, simplemente se tiró al suelo como si lo hubiesen agredido. Podemos decir que este futbolista cometió una acción bastante antideportiva, ya que para intentar atrasar el saque de banda del equipo rival, jaló a un futbolista de sus piernas, derribándolo contra el suelo. Como consecuencia se ganó la cartulina amarilla. El experimentado guardameta español Pepe Reina cometió un error de portero amateur. Luego de intentar embolsar la pelota tras un centro, esta se le escurrió entre sus manos, quedándole a un rival que supo definir de la mejor forma. Vemos como este defensor en su afán por intentar cortar el pase, se terminó barriendo contra la pelota, pero desgraciadamente terminó sacando un disparo que se clavó en su propia meta, un verdadero golazo si fuera contra la portería rival. Mucha atención a este futbolista, que definió de una manera que no es común verla en este deporte. Luego del centro en el córner, se agachó para intentar cabecear la esférica, pero la terminó impactando con su trasero, para marcar así un verdadero golazo que se celebró con mucha alegría en el banquillo. Repasamos esta situación increíble, donde el guardameta pasó de largo en su intento por anticipar la pelota, dejándole la posibilidad al rival de poder marcar con el arco vacío. Pero este terminó mandando la pelota a uno de los palos, lamentándose mucho por este increíble fallo. Luego de que le cometieran una falta, los futbolistas rivales le metieron un pelotazo en el rostro a Giorginio. Cuando el italiano estuvo reclamándoles por la falta, esto tuvo que haber sido sancionado con amarilla. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh?